Este drama de los venezolanos que llegan a nuestro país está complicando cada vez más. Ciudades como Pereira y Yopal ya entraron en la lista de zonas con más cantidad de inmigrantes. Los venezolanos que salen de su país no solo están concentrándose en ciudades fronterizas. Según confirmó el gerente de frontera, nuevas capitales y municipios han entrado en la lista de las zonas que merecen atención por la concentración de migrantes. Como Yopal, como Armenia y como Neiva, donde también hay presencia de venezolanos. No las teníamos en la primera lista de priorización, pero por las circunstancias vamos a visitar incluso Yopal la próxima semana. Los alcaldes de estas ciudades que están sufriendo el impacto migratorio piden al gobierno fijar sus ojos en lo que esta llegada masiva está generando en sus territorios. Seguimos priorizando unos municipios que tienen un impacto mayor en el proceso migratorio venezolano como Villa del Rosario y Cúcuta en Norte de Santander, Maicao y Río Hacha en La Guajira, Arauca Capital, Puerto Carreño y Barranquilla y Soledad. La preocupación también gira en torno a la inseguridad. Hay ciertos sitios específicos, sobre todo Maicao, el municipio de Maicao o el municipio de Río Hacha, donde esos indicadores están un poco más altos de lo deseado. De otro lado está la atención a los militares que siguen cruzando la frontera hacia Colombia para darle la espalda a Nicolás Maduro. Hay más de 1.242 militares más sus familias, ellos están ubicados en varios puntos de Colombia, no solo están en Norte de Santander, aunque en Norte de Santander está la mayoría.